Sabemos que en Torre Treviño, la finca ganadera de Monzalbarba que capitanea Bernardo Aliaga, las vacas son las que más faena dan. Pero no las más liantas, hay una pareja por aquí que está alborotada, y no sabemos si por amigos o por enemigos. Amigos, son compañeros de trabajo, ya se ve que se llevan bien, ¿no? Es una perra que tenemos nosotros aquí, que viene conmigo a casa y viene al trabajo, y bueno, está todo el día conmigo, pero tiene una sesión con los gatos, no los puede ni ver. Nos hace muchos chandrios, ¿eh? Hace poco se metió un guato debajo de la cabina del tractor, con el chasis, y se comió todos los cables del tractor, todos, todos los del ordenador, todos los cables. 7.000 euros de avería, ¿eh? No fue ninguna broma. Y la perra sigue, bueno, pero hasta que los carmente a un gato, que le pegue a un zarpazo y que la deje ahí. El gato no tiene nombre, porque bueno, están aquí los gatos. La perra se llama Mías, es un sahueso de babiera. Dentro de media hora volveremos y estarán aquí todavía, ¿eh? Ahí estarán discutiendo. Bueno, que tenemos que soltar otro parque. Sí, porque las tienes preparadas en línea de salida. Como siempre, ya están esperando a que les abramos para salir. Tienen las horas que están acostumbradas, siempre en el mismo horario, y cogen una rutina y no las puedes sacar de ella. Para entrar son más ariscas, les gusta estar fuera, pero también, también entran dentro. Ellas saben que a sus horas tienen que, pues a las 5, a las 6, tienen que entrar y a las horas entran. Porque les dejamos la puerta abierta, entonces ellas están aquí y entran y salen. Este es el parque de Inma, que igual es el parque más grande que hay, porque aquí hay 47 animales con un toro y estas las dejamos para vida. Las hijas que tienen las dejamos para vida. Nos solucionan un poco más las vacas y eso, y para reposición, para nuestra ganadería. No hay que animarlas mucho para salir, ni obligarles. ¿Y estos que no salen? Quería dejar esto, que le faltan los crotales. Como veis, todos los animales tienen una chapa naranja en las orejas, que es el número que les identifica. Nosotros cuando nace, le pincha selenio, le desinfecta el ombligo y ya lo das con la madre. Y a los 3, 4 días, les parasitamos y le hacemos lo de los cuernos. Veis que muchas vacas no tienen cuernos, se lo hacemos de pequeños. Y hoy toca hacer este y otro que tenemos en otro parque, donde están las berrendas en Colora. Entonces las que tienen cuernos son especiales. Porque les hemos hecho mal. No les hemos hecho bien los cuernos. Te ha faltado poco, se nota que tienen hambre. Mira, ya viene la perra, ya se ha cansado del gato, bueno, ya lo ha comido. Mía, que te vas a hacer famosa, eh. Venga, vamos, venga, vamos chica.